Bueno, pues entre risas y mucha alegría tengo la oportunidad y el honor de entrevistar a una persona que aprecio bastante, respeto mucho su trabajo y es alguien que con todo el amor del mundo siempre está en la disposición, si algo está en sus manos ella siempre lo puede hacer, muy criticada, muy amada, muy odiada, pero como todo el mundo o sea que eso no es nada nuevo porque aunque seamos de la comunicación o no lo seamos no le vamos a caer bien a todo el mundo y más cuando es como ella que siempre tiene una palabra firme para responder dentro de lo que es la coherencia y el pensamiento crítico lógico como siempre yo digo y ella es Kenny Valdés, bienvenida gente. Gracias por compartir con nosotros en esta entrega de Arte y Espectáculos TV y sobre todo pues en este proceso pandémico que yo lo estoy amando bastante porque nos ha acercado a gente que en lo cotidiano no nos podíamos acercar. Así es, así es, así que gracias por la invitación, un gusto, espero que sea la primera de muchas invitaciones que me hagan, porque tiene que ser así, tenemos que apoyarnos, tenemos que colaborar los unos a los otros, yo creo que en la unión está la fuerza y además cada quien tiene su propio sello, entonces nadie le roba nada a nadie, pero usted se gana su espacio, siempre lo he visto. ¿Qué? Tú sabes que más que hablar de lo que siempre te preguntan, como por ejemplo, ¿cómo te llevas con los artistas? ¿Cómo te vas? No, yo quiero que hablemos un poquito más de cómo nace esa parte de comunicación en ti, o sea, que si en algún momento en carpeta de tu vida tú tenías pensado estudiar otra cosa que no tuviera que ver con la comunicación. Ay, pues mira, me la pusiste muy fácil, yo, te vas a sorprender, yo decía que quería ser o odontóloga o periodista, darte, te lo juro, siempre, no me pregunte, siempre he tenido como esta fascinación por la odontología, por el embellecimiento, de que siempre viví en cuanto a esa, a esta parte del rojo, del rojo humano, y entonces, como económicamente yo no me podía pagar, bueno, mi papá me dijo que no me podía pagar esta carrera, entonces, pero también siempre, cuando yo llegaba del colegio, mi mamá tenía el todo el mediodía, y siempre, como que yo decía, ay, yo quiero estar ahí, y agarraba el cepillo, y decía, yo voy a ser periodista, y yo voy a entrevistar a los más famosos, siempre, mira, que nunca dije que quería ser, es decir, presentadora, o actriz, nada de eso, aunque la actuación sí me llama mucho la atención, pero, pero, estaba como muy clara, de lo que, que yo quería entrevistar a los famosos, quería, como que, yo sabía que quería conocer más de ellos, y entonces, como que, fue fácil la elección, honestamente, y cuando me hicieron la prueba en el colegio, di comunicadora por todos lados. ¿Y tú qué, en qué momento empezaste a ejercer? O sea, ¿tú estudiabas, y ejerciste, o terminaste, y...? No, 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 yo, eh, inicié en el 2006, ya había terminado, ya estaba casada, ya tenía mis dos hijos. Ay, sí, ¿cómo? Sí, sí, ya en el transcurso de la carrera, sí, intenté, bueno, a través de los trabajos que nos colocaban en la universidad, yo fui como visualizando, y tenía muy clara, Mariela, que yo no quería trabajar nunca periódicos, ni revistas, ni nada de eso, yo quería, yo estaba muy clara que lo mío era televisión y radio, que ahí era que yo quería estar. Pero, eh, cuando fui haciendo proyectos de la universidad, sí me decepcioné muchísimo, porque, eh, vi como el trato que se le daba a la mujer, las insinuaciones, yo incluso recuerdo un muy mal rato que tuve que pasar en una estación, en una estación radial, que algo me quiso faltar el respeto, y yo dije, ay, no, yo le, incluso yo me acuerdo que le dije, a mi marido, ay, no, yo voy a terminar ya, pero, ay, no, yo me voy a quedar en la parte empresarial, trabajando en el área privada. Sí, porque tú trabajaste en alguna empresa antes de, ¿o? No, desde, no, desde los 18 años, yo fui recepcionista, secretaria, porque me fui preparando para poder pagar mis estudios, y eso, y de verdad, cuando me pasaron varias situaciones, y yo veía también lo que le pasaba a algunas compañeras, y, y esas historias que llegaban, yo les decía, bueno, yo, si es así, tú no se tiene que acostar, dije, con un productor, o que, no, no, no. La historia, la historia, la historia, te tienes que acostar con. Exacto, como que, verdad, como que tú tienes que pasar como por go, que decía, y yo veía varias situaciones, yo dije, ay, no, yo termino, me voy a graduar de comunicador, y perfecto, y sigo ganándome mi dinero, normal. Entonces, llego en el 2000, en el 2006, yo salí de una empresa, donde yo era supervisora general, se llamaba The Color, y me quedé sin trabajo, renuncié, y en ese momento, pasó como un mes, y mi esposo me dice, eh, yo no conseguía trabajo, después me enteré, era porque, por una situación que pasó, se hablaban como mal de mí. Y, y entonces, mi esposo necesitaba, específicamente, que, un trabajo de relaciones públicas. Entonces, cuando, vamos donde Carlos de Martínez, y yo, don Carlos, lo conozco, porque don Carlos es el papá de uno de mis primos hermanos. Ok. Y él, en esa conversación del trabajo, de ese proyecto que mi esposo necesitaba que él le ayudara, él me dice, ¿qué tú estás haciendo? Y yo le dije, no, nada, estoy buscando trabajo, y tú terminaste la carrera, y digo, uy, claro, hace tiempo. Dice, ¿y por qué? En lo que tú consigues trabajo, tú no vas a mi programa de sabio, y tú haces las entrevistas. Pero yo pensaba que eran las entrevistas en cabina, pero no, era que yo tenía que salir a los eventos, y tratar de llevar a sus entrevistas. Y yo, y mi esposo me dijo, pero ¿por qué no? Hazlo, es lo que tú quieres hacer desde toda la vida. O sea, pues déjame intentarlo, en lo que consigo trabajo. En lo que consigue trabajo, en lo que el trabajo llega. Y déjame decirte que esa, al día siguiente, fui a un evento, que don Carlos me dijo, hice en mi entrevista, y me fue sumamente bien. Y como que comencé a tomar el piso, a conocer todo. Y bueno, y fue tanto así, Mariela, que desde el 2006, hasta ahora, de manera ininterrumpida, he estado en los medios de comunicación. Porque de ahí pasé a más VIP, y así he visto demás historias. Tú sabes que has ido paulatinamente haciendo cambios en tu forma de laborar, o entiendes que siempre has vivido de forma lineal. Me explico. Por ejemplo, al principio quizás haces una pregunta un poquito llana, pero ¿ya con el tiempo te fuiste atreviendo más? ¿O desde siempre fuiste así atrevida para hacer preguntas? No, siempre fui atrevida, pero no sabía que tenía ese potencial, que tú sabes por qué. Porque quien me hizo ver que yo tenía ese potencial de que yo sacaba una buena entrevista, sacaba Primicia, que era de arriba, me lo hizo ver Ramón Almanzara, que le agradezco inmensamente. Porque él escuchaba todos los días desde el Listing Diario, él escuchaba, o de camino al Listing, escuchaba mis entrevistas en una actividad. Él me aborda, me dice, ay, yo te quería conocer. Me explica. Yo no tenía ni idea que existía esta plataforma de más VIP, y a partir de ahí me dice, no, es que escríbemela, que yo le doy forma, porque tú sacas noticias siempre. Y él fue que como que me abrió los ojos, y yo decía, ¿en serio? Y como que, ok, me desconecté, ya no estoy buscando trabajo, déjame concentrarme y aprovechar la oportunidad. No, y sobre todo que tú tuviste un apoyo que fue tu esposo, porque la Biblia dice que dos son más que uno, y él fue tu soporte para poder cumplir tus sueños. Total, y ya. Bendecimos su vida, ¿verdad? Claro, no, no. Y déjame decirte que así fue. Y yo incluso le digo a él, y yo se lo reitero, el día que me gane un premio Emmy, que es como que el premio que uno más quiere, porque siempre he soñado con irme, con estar en la parte internacional, yo le digo a él, donde, si tú y yo nos llegamos a separar, o lo que sea, yo le decía a él, este premio, y lo que yo soy, te lo debo a él, porque fue él que me empujó, me dijo, eso es lo que tú quieres hacer, eso es lo que vamos a hacer, el que me corrige, el que me dice, no, no estuvo bien, tienes que leer más, me decía, acepto, sí, qué bien, sí, así, tú sabes, como impulsándome. Uno pasa por muchas situaciones, pero este apoyo de que uno esté en esta cadera, yo definitivamente le corresponde a mi marido. Yo sé que tú estuviste en el escándalo, tuviste mucho tiempo en el escándalo. Sí, casi cuatro años. Sí, pero hubo una parte, recuerdo vagamente, que tú creaste algo personal. Ah, sí, no, pero esto fue mucho después del escándalo, que yo dije, qué arte. Sí, qué arte, con K, que era con K. Sí, y tengo para contarte que la semana que viene ya, espero que esté arriba nuevamente, el informal, ya tiene un diseño, tengo realmente, desde enero pasado, diciembre más o menos, recuerdo que tuve una conversación con José Peguer, y José me dijo, oye, tienes que subir nuevamente tu portal, no le dije dejarlo, no le dije quitarlo, y yo le dije, sí, José, pero la circunstancia, muchas veces hay situaciones que la circunstancia, tú sabes, uno dice, bueno, me tengo que quitar, ahora no puedo, pero... Sí, porque hay cosas que Dios nos da, para en un momento uno, pausarlas, pero no para quitarlas. Total, y te voy a decir una cosa, y aunque mucha gente hoy sabemos que las redes sociales, es el gran potencial de este momento, y donde la gente está apostando, incluso a una mayor cantidad de publicidad, y eso, yo digo que todo tiene su tiempo, y te voy a decir una cosa, y todo lo que he vivido en estos medios, si tendría que volver a repetir, yo lo haría, te lo juro, porque ha sido enriquecedor, he recibido como todo, traiciones, puñaladas, decepciones, desencanto, he llorado, pero Dios tiene un propósito, pero el mayor propósito es que yo siento pasión por lo que hago. Claro, claro. Y tengo disciplina con esto, y entonces, mientras yo la tenga, aquí voy a estar, y por eso yo no tengo miedo cuando nos preguntan, tú no le tienes miedo a las redes sociales, a la gente nueva que llega, no, cada quien tiene que labrar su camino, cada quien tiene su sello de identidad, Mariela. Sí, tú sabes que entonces estás en la tuerca, porque para hacer una recapitulación o un F5, tú empezaste como talento en la tuerca, y posteriormente, pues, pasaste a ser ya, pues, propietaria, como diríamos. Sí, sí, ha sido enriquecedor, y yo estoy muy agradecida de todo el equipo de Telefuturo, ha pasado ya por dos administraciones, y he estado ahí, pero vuelvo y te reitero, estoy ahí por el trabajo que hago, es decir, aunque yo antes estaba como talento, pero yo no lo veía, yo me preocupaba de todo, de producir, de estar en la calle, de buscar mis primicias, de que el contenido sea refrescante, desde cuando tenía compañeros, también, yo nunca he tenido miedo de nada, yo creo que la gente esto lo percibe, y en el canal también perciben ese esfuerzo que siempre hice, que cuando tuve que asumirlo como propietaria, lo asumí, para mí, lo único que cambió es que yo estoy pagándole una cuba para el canal. Claro, claro, lo mismo. Pero lo mismo, ¿entiendes? Entonces, estoy muy contenta, no te puedo decir que quizás estés cerrando este ciclo, porque quiero venir con mucha fuerza, con todo lo que tiene ya que ver con mi sello personal, que se llama Que Arte, pero de verdad, estoy más que agradecida con el público, que también muchas veces nos entra la duda, Mariela, de si estamos haciendo bien el trabajo, de que si somos aceptados, sobre todo por esta vorágine que hoy tienen las plataformas digitales. Y te puedo decir que ha valido la pena, porque cuando la gente se encuentra con la calle, los artistas también, de gran valía para uno, gente de mucho peso, te dice, gracias, lo estás haciendo bien, me gusta tu trabajo, siga de esa manera profesional, pues yo creo que es el mejor pago que uno puede recibir como profesional, y sobre todo de una manera tan difícil como esta que es el periodismo. Sí, o bueno, la comunicación en general diría yo. Tú sabes, Kenny, que cuando empezaste a trabajar en esta parte de los medios de comunicación, pues ya estaba Sofía y estaba Sebastián, doble S, doble S, ya estaban los dos. Entonces, ¿cómo has ido llevando esta parte de la comunicación con ellos? Porque ya la gente te conoce, ya la gente sabe quién es Kenny. Ya evidentemente, yo ahora están grandes, y han triado un camino excepcional, porque son dos niños, bueno, de estrellas, diría yo. Pero, ¿cómo has ido mezclando esa parte del trabajo, ellos, su vida, que quizás estudian otras cosas, que no te, bueno, ahí vi a Sofía haciendo un segmento, toda ella, de moda, de moda, pero sí, ¿cómo has hecho esta mezcla? ¿Cómo te has sentido? Y eso de, porque sabes que a veces el que es periodista, hacemos lo que hacemos, cuando estamos solteros, no tenemos hijos como que, ¿verdad? Pero ya en tu caso es diferente. Sí, pues mira, tú sabes que me ha funcionado, el involucrarlos, el que ellos estén involucrados, desde el día uno, incluso yo recuerdo, cuando estaban más pequeños, que estaban en el colegio, que yo tenía que redactar para una tía, y yo lo hacía después de que ellos ya estaban dormidos, o les decía, ya es hora de dormir, porque es que hemos tenido reglas, en el horario, incluso desde que ellos nacieron, yo era, yo sí, como muy psicorrígida, la hora de la merienda, y si pasa la hora de la merienda, es a las siete de la noche, seis y media, que tienen que estar cenando, a las ocho tienen que estar dormidos, entonces, de, como ya estaban grandecitos, entonces, si ellos también, es lo que perciben, veía mi felicidad, mi, mi, mi euforia, mi entusiasmo, de cuando las cosas me estaban, me salían bien, entonces, yo los fui involucrando, en todo, y hay algo que yo le he agradecido a la vida, es eso, que la relación con mis hijos, ha sido muy transparente, y, en todos los sentidos, de verdad, te lo digo, y muchas, incluso, para ser tan pequeños, muchas veces, veían que mi hijo varón, era como muy formal, pero, porque, es que nosotros decidimos, que eso fuera así, si Sebastián es más pequeño, o Sofía, Sebastián es el mayor, es el mayor, cumpleaños, bueno, acaba de cumplir años, ahora, 23 años, y Sofía tiene 21, entonces, ¿Fuecas ahí mismo? Sí, tienen, se llevan dos años, justo dos años, entonces, eh, siempre los fui involucrando, en todo, lo que hacía mamá, lo que hace mami, porque eso, ya cuando fueron creciendo, de adolescente, sí, cuando me veían, en la televisión, eh, o cuando yo salía, del escándalo del 13, que lo iban, a buscar al colegio, o, y me tenían que esperar, un momento, lo que yo hacía, a mis segmentos, siempre estuvieron involucrados, en todo, ya cuando fueron creciendo, por ejemplo, Sebastián, me decía, ay mami, usted como muy fuerte, con este comentario, tienes que tener cuidado, eh, porque no, pero él se preocupaba, ¿verdad? Porque, para que nadie, como que me fuera a maltratar, ay sí, bueno, y además que varón, porque siempre los varones, sí, se identifican mucho con mamá, sí, y no, y la protección, no sé, como ese tipo de cosas, ahora incluso, siendo adultos, que sea, se involucran mucho más, que si me acompañan a los eventos, o coincidimos, y ellos saben que yo estoy trabajando, pues, eh, es igual, eh, como que, cuidado, que no quiero que te maltraten, cuidado, que no quiero que te insulten, y han pasado situaciones, y lo hemos manejado con transparencia, y además, uno tiene que ser ejemplo, y hoy yo estoy muy agradecida, porque ellos, cuando le preguntan por mí, lo que dicen, bueno, es que la pasión y la disciplina de mi mamá, es decir, es lo que yo he visto en mi casa, mi mamá no deja de trabajar, nunca, nunca, sí, tú sabes que, eh, el, la oportunidad de que ellos, eh, te vean, y vean esa disciplina, los forma ellos también, porque han tenido, han visto eso, porque los, los hijos son, ese reflejo de, de los, de los padres, de lo que hacen los padres en su, en su mayoría, aunque ellos pueden elegir, luego, pues, hacerlo diferente, pero, sí, esa parte de, del amor, de, tú sabes, de, de ver cómo trabaja, por los forma ellos también, Kenny, tú sabes que estás en, Caribe a Cinemas, en ese proyecto, estaba, estabas, ok, estaba, porque ellos decidieron, a raíz de que, bueno, de la pandemia, pues, cerrar el canal, un proyecto hermosísimo, donde duré dos años, eh, muy, enriquecedor, de verdad, el Caribe, entonces, yo tengo una relación, eh, como, desde, desde muchísimo tiempo, recuerdo, desde muchísimo tiempo, porque primero, fueron, siguen siendo patrocinadores, pero también, la relación con la marca, eh, de verdad que, yo muy agradecida, de haber estado ahí, espero que, yo le dije a, Sumaya y a Ana, en lo que necesite, estoy aquí, lo que vaya a necesitar, porque, están pasando todo el contenido, en YouTube, pues, lo haría, encantadísima, porque es una empresa, en la cual también, he crecido, en la cual también, es difícil, encontrar patrocinadores, que crean en uno, como talento, y como profesional, y yo, eh, ojalá, que en algún momento, eh, tú, llegas de nuevo a Caribbean TV, y yo te voy a hacer una cosa, me voy para Caribbean TV otra vez, claro, y sobre todo, esto es fantástico, sí, y sobre todo, que la vida es ciclos, y, y lo que no se puede, pues no, no, no hay que alterarlo, es un negocio, que la gente no quiere entender, que es un negocio, y ya no era negocio, para la empresa, oye, que los ciclos se viven, y ya, y que tienes una página, y construye, y vas escribiendo la otra, Mariego. Sí, Kenny, que aparte de que arte, este año, pues va un poco complicado, diríamos, por el tema de la pandemia, pero para nosotros, que, eh, nos ha ayudado mucho la tecnología, igual que los artistas, a los artistas, le ha, o sea, para mí los artistas, han tenido, eh, en el tema, en este tiempo, una gran apertura, porque han podido, presentar más su música, han tenido más conexión, con la gente, yo creo que, a ellos han sido los que más, le ha beneficiado, diría yo. Por supuesto, incluso, eh, te puedo decir que, yo, yo perdí hasta la cuenta, porque desde la, segunda semana, que inició el COVID-19, era increíble, un día sí, un día no, había estrenos, 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 lanzamientos, todavía en este tiempo, hay artistas, que están lanzando temas, grabando, yo creo que la música, ha sido nuestro gran aliado, nuestro gran aliciente, en todas sus vertientes, en todos los géneros, puede ser música urbana, cristiana, pop, balada, reggaetón, en todas, Mariela, definitivamente, la música, para mí, ha sido, mi, mi gran fortaleza, en estos momentos, que alguna vez, no se sienta agobiado, de estar, 24 horas, en espacios, pequeños, dentro de tu hogar, sí, mira, pues, ya por el tiempo, tenemos que terminar la entrevista, pero me encantaría, que le dijeras a la gente, dónde te puede contactar, dónde puede seguirte, y, bueno, y abrazar todo tu contenido. Mira, gracias, primero, por la entrevista, por darme un tiempo de tu espacio, a la gente que me puede seguir, en todas mis plataformas digitales, como Kenny, Valdez L, ahí me van a ver en todo, y hasta con mi canal de YouTube, que vengo dura y curvera, porque yo creo que esto es de reinventarnos, y aquí también te incentivo y te motivo, a que hagas el tuyo, teniendo la conciencia, que todo es un proceso, pero se puede, y nada, feliz de que ustedes me puedan seguir ya, queartes.com, sí, con K, con K, verdad, así como suena, con K de kilómetro, queartes.com, ahí tiene un espacio también Mariela, en lo que necesites, y creo que, este tiempo es, no solamente de reinventarnos, sino también, de buscar la alternativa, como profesionales, de dar un poco más, siempre se puede. Bueno, pues Kenny, muchas gracias, y a ustedes, no tenemos con mucho más, de Arte y Espectáculos TV.